Amigos, Feliz Navidad para todos ustedes. En este día 25 de diciembre, el Salmo 97 dice Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines. Al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Y definitivamente va de la mano con esta celebración de la Navidad. Toda la tierra ha visto al Salvador. Bueno, pero esto va a ser con el tiempo. Porque cuando nace Jesús realmente es un grupo selecto el que va a ver este nacimiento. Toda la tierra ha visto al Salvador. Es cuando este Salvador es predicado. Su mensaje es propagado. Entonces va llegando a toda la tierra. Y toda la tierra puede ver su amor, su presencia, su misericordia, su luz y su ternura en medio de nosotros. Así que cuando decimos toda la tierra ha visto al Salvador también es una llamada a la labor misionera. Todos tenemos que hablar de Jesús. Todos tenemos que dar testimonio del Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra.